Estamos acá con mucho frío en el exterior, mucho frío y los chicos me dieron esto que voy a ver qué es. Bueno, Peter, te deseo un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Espero que la pases increíble junto a todas las personas que querés. Feliz cumple y te quería decir que te quiero un montón y es un placer estar a tu lado en todo lo que hacemos y gracias por ayudarme en tantas. Te quiero mucho. Gracias por ser tan positivo. Peter, cumplís 22. 23. 23, 23 cumpleaños. No, Peter, te quiero desear un feliz cumple, que la pases hermoso, seguramente vamos a estar con vos ahí acompañándote. No, me quedé muy bien y sos muy buena onda. Peter, muy buena onda. Lucio, no me llevo un abrazo. Sos especial en mi vida. No sé, te miro a vos y miro todos los años y todas las cosas que vivimos juntos y me emociona. Espero que disfrutes tu cumpleaños. Quiero agradecerte por ser tan buen compañero y por estar siempre, por enseñarnos tanto y cuidarnos tanto a nosotros que somos nuevos. Te admiro mucho y te quiero mucho y espero que disfrutes tu día. Hola, Chani. Feliz cumpleaños, Pete. Te quiero mucho. Espero que disfrutes este día. Es un día muy especial para vos. 23 anitos, papi. 23. Estamos volviendo un poco viejos. No, 23. Te deseo lo mejor y estoy segura de que te va a ir muy bien en todo lo que hagas. Sois una persona muy profesional, muy humilde y eso se valora. Te agradezco por estar cuando tengo alguna duda con respecto a las grabaciones o algo que vos vienes haciendo esto hace mucho y yo estoy empezando. ¿Qué haces, cumpleaños? ¿Qué haces, men? ¿Qué haces, men? ¿Qué haces, man? 22. Te contemos a la fan de Peter. ¿Cuánto cumple Peter Lanzani? 23. ¿23? 22. ¿23? 23. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias a mis compañeros que los quiero un montón. Y gracias por acompañarme. Para mí es un placer tenerlos como amigos. Apoyalo, apoyalo, apoyalo acá. ¿A ti que te traigan la torta? No, 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 no. ¡Me encantaba! Felicito. Esto me ha estado un toque de mierda, ¿no? Sí. La da, 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 la da. ¡Qué cumpla! Feliz. Sofle, amigo. ¿Tiene que pedir lo mismo, ¿no? Un colito La chachita Muchas gracias chicos Te queremos mucho Yo también, los quiero un montón Muchas gracias Son lo más Son lo más Y cumplo 23 Son lo más